y la única niña y la única barriga mujer montaner que da la vida de barriga ahorita mismo no hacía muchísimo calor y no quería caminar yo te llevo a ti donde tú quieras gracias mejor voy a comprar una carretita para que me lleves a todas partes a ver de live 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 and leave ese café ese café lo hice fuertecito hay algo que quieran compartir con la familia tengo días que siento que es el varón y el niño hoy siento que es barro